Mi misión es apoyar a millones de mujeres en América Latina a sanar su mente y cuerpo y despertar a su luz interior. Soy María Montemayor, pionera y especialista en psicología de alimentación en América Latina, coach en nutrición funcional y liberación de peso emocional. Mi historia comienza en Hong Kong. Soy graduada en Relaciones Internacionales y me dedicaba al Supply Chain Management. ¿Supply qué? Mientras trabajaba, pasaba horas y horas aprendiendo sola sobre nutrición. Pero fue mi propia relación caótica con mi cuerpo y la comida, mi obsesión con las dietas y mi necesidad de ser más delgada, que me llevaron al mundo de la psicología de alimentación, mi verdadera pasión. No me veía trabajando con lo que hacía por el resto de mi vida. Fue cuando decidí empezar. Comencé creando una página en Facebook. No sabía nada de marketing digital, pero tenía un buen desempeño orgánico y conquisté a muchos seguidores tan solo compartiendo la información que tenía sobre psicología de alimentación, ya que se trata de un tema muy nuevo que casi no se aborda en América Latina. La mayoría de los expertos en el tema se centran en lo que la gente debe comer y en qué ejercicios hacer, pero nadie enseña sobre lo que necesitamos cambiar dentro de nosotros mismos. Cuando noté que la información que compartía estaba cambiando vidas, supe en ese mismo momento que debería seguir haciéndolo. Y ya tengo seis años en eso. Es interesante mirar hacia atrás y ver lo que he aprendido, además de cambiar mi vida y la vida de mucha gente. Hoy en día vivo más plena por haber tomado las decisiones que tomé. Soy dueña de mi tiempo. Puedo salir a tomar un vino con mi marido o pasear con Kiki, mi perrita. Con la ayuda de la plataforma, logramos crecer en América Latina de una manera fácil y rápida. Un consejo que le doy a quien está comenzando es Confía en que en este preciso momento ya tienes todo lo que necesitas para ser exitoso y comprometete con tu misión, con alegría y entusiasmo. Suelta los tiempos, suelta las expectativas, confía y fluye.